Buenas, lo que vais a ver a continuación es un vídeo un tanto diferente. Me gustaría muchísimo que lo apoyaseis con un buen like, con una buena suscripción y déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido. Intentar hacer algún estilo de vídeo como este, aunque quizás siendo más previsor o con más tiempo, porque la verdad es que hay tomas que no me han dado el suficiente tiempo. Pero bueno, yo creo que transmitirá un poquito el mensaje y a dónde quiero llegar. Y creo que se hará bonito, se hará bonito de ver todas las tomas que vais a ver a continuación. Están grabadas por mí y pues iré mejorando un poquito en este tipo de vídeo. Espero que guste y os dejo con el vídeo. Qué raro, un plano viendo palomas. Y es que he decidido usar esto para hablar un poco de realmente las aficiones sanas, como es simplemente ver el cielo, ver los animales, ver los pájaros, ver la tarde pasar, porque sí que es bastante más sano que lo que hacen muchas personas en redes y que no sabe mirar a su alrededor ni disfrutar de sus vidas. Especialmente Twitter se ha convertido en un nido perfecto para crir a serpientes y mucha toxicidad. Sin duda, han olvidado hacer un buen uso de las redes sociales y han dejado sus vidas vacías a cambio de una pequeña dosis de veneno. La verdad es que yo intento pasar el menor tiempo posible en redes como esta. Solo la uso para informarme o compartir un poco de mi trabajo o experiencias. Pero parándome a ver todo lo que se mueve por Twitter, incluso lo de ayer en aquel espacio, uno se alarma al ver lo triste que pueden ser las vidas de algunas personas sin dar cabida a ninguna otra opinión, a que la gente pueda opinar diferente, ¿no? Con sus peleas absurdas, lucha de egos... Y lo que es peor, la constante dedicación a demostrar que tienen razón cuando a veces ni la tienen. Creo que la gente quiere ver que nosotros como youtubers de crítica y de salseo tenemos un camino muy cercano al que he hablado, pero no es así. Y la gran diferencia es separar nuestra vida de las redes. Yo no tengo inquina, ni rabia, ni envidia por el de al lado. Yo vengo, expreso una opinión junto a más gente, nos entretenemos y nos vamos. En cambio estas personas no se van nunca. Su día y su noche terminan siendo lo mismo. Tras ver lo ocurrido en las redes como una persona quise salir a dar una vuelta y grabar, pues este blog para compartir un poco de mí. Y es que internet puede llegar a ser un lugar muy bonito e enriquecedor. Si se le da un buen uso, siempre habrá algunos que odien o reprochen lo que haces y es que no se le puede gustar a todo el mundo y mucho menos pretender agradar a todos. Si no, seríamos alguien fácil que moldea a su persona a favor de lo que más convenga como ha ocurrido con algunos. Yo siempre he apoyado la libertad de expresión, pero últimamente la gente se cree que difamar, insultar, humillar y acosar anda dentro de esos límites y no podemos permitirlo. Lo mismo que la gente que le gusta defender injusticias y luego cometen los errores que tanto señalan en redes. Hay que tener un poco de autocrítica. Y sí, empezando por mí mismo y saber darse cuenta de los errores que uno comete porque a más de alguna o alguno prefieren reventar a dar la razón a terceros. Y pues hoy con este vlog aprovecho para darnos todos un respiro, disfrutar del atardecer, del aire fresco y llenarnos de positividad y buena energía. Ya que la gente que vive enfocada en lo malo no le depara un buen camino y el tiempo no es infinito y vida solo hay una. Así que yo por lo menos, y espero que vosotros, sepáis aprovecharla porque nunca es tarde. Por aquí me tendréis creando contenido con una dosis de entretenimiento y buena energía. Espero que disfrutéis como siempre y nos vemos muy pronto. Un abrazo.